Vea que hay cual el miedo Viene, viene A petición El sábado 14 de septiembre Vibra la Casa Club Maimon Con la presentación más esperada El regreso a su pueblo Del coloso del mundo Omega El fuerte El fuerte Sábado 14 de septiembre 9 de la noche El rumbón del año con el fuerte Omega Porque Maimon lo pidió Llega Llega Porque todos quieren ver de cerca En vivo Al que estremece con su mambo Omega El fuerte Y en los platos DJ Carlos Boletas a la venta en las sucursales de Club Maimon Y en la Casa Club Maimon Información y reservas 849-635-7305